Como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo fue? Como siempre, Gallardo. Mi saludo a Chiqui. Nuestro compañero Chiqui Ferreira, que tuvimos una conversación ayer. No comunicamos. Un saludo, que sé que es un asido televidente de mañana. Compartimos ese saludo con Chiqui. Sí. Bueno. Bueno, en definitiva, creo que, y voy a tomar como inicio la llamada del amigo televidente para apoyarme en esa llamada, de que ciertamente debo reconocer que mucha gente es apática o está apática a la política, producto de lo que ha sido la historia reciente de los políticos. No ha desprestigiado las acciones de muchos políticos que han ido al Estado a aprovecharse. Y eso tomará su tiempo para que la población vuelva a creer en la política como un fin para alcanzar objetivos sociales y donde la democracia adquiera su brillantez. Tenemos una democracia a más de 50 años de existencia insuficiente aún. que es la que debemos estar construyendo. Es la que debemos estar construyendo basado en la plenitud de un ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando? Amado, tiene que apagar tu micrófono. Hay un micrófono que está abajo. Es decir, estamos en la etapa en que debemos reactivar y que esta pandemia nos ayude a cambiar muchas cosas nuestras como país, como ciudadano, en fin. Mire cómo llaman ciudadanos a pedir que le recojan la basura. No la de él. Es la que está creando el propio barrio en un punto que le afecta más a uno que a los demás. Porque los demás tienen la brillante idea de sacar la basura de su casa, no ponerla en el frente y esperar que la recojan, sino van y crean un vertedero común, improvisado, dejando el barrio en unas condiciones desastrosas y haciendo entender que la compañía no está haciendo el trabajo ni el ayuntamiento. Pero ¿quién puede en esa forma cuando el ciudadano no nos comportamos de la forma que debemos? Porque aquí se habla mucho de derecho, ¿eh? Es muy bueno los derechos. Pero la Constitución también tiene un compendio de deberes para cumplirse. No es solamente utilizar a plenitud mis derechos. Y yo soy de lo que cree, que para usted tener plenitud de derechos, tiene que dar una muestra de cumplimiento a plenitud de los deberes como ciudadano. Una cosa va y la otra viene. Entonces, ciertamente que la realidad nos impone tocar y mantener informada a la población sobre lo que creemos de esta realidad del COVID. Es algo que para nosotros nos llega de golpe. Ningún país ha estado preparado. De hecho, países con mayor nivel de educación y con mayor riqueza aún tienen incertidumbre cuando se van a reinsertar nueva vez a las labores normales, porque aún se lucha contra el COVID. Que esto nos sirva de experiencia para entenderlo. Es lo que pido. Ahora, no podemos estar ajeno a la realidad política y social del país. Por eso mi posición, al inicio del programa con el tema colectivo, de que estoy en desacuerdo, y amén de la pregunta, con una extensión del estado de emergencia, que solo ha demostrado que le ha dado orgura y facilidad al gobierno para promover compras que en principio son necesarias, pero la han hecho para una distribución a un candidato que es su candidato. Y mucha gente no ha comprendido. Y yo he dicho aquí, y lo repito, Gonzalo no es el candidato. El candidato es Danilo Medina, que producto de que no se pudo hacer los cambios para restablecerlo, encontró un cuerpo ajeno, ajeno, pero de mucha seguridad para él, para llevar esta candidatura. Y lo dijo cuando hubo el cierre de campaña. Aquí debió de estar haciendo el cierre de esta campaña Gonzalo, pero nosotros debemos protegerlo a él. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Claro. Debemos protegerlo. ¿Sobre qué los protegen? Porque se supone que una de las condiciones de un político probo es demostrarle a la población que tiene fluidez en el pensamiento o en cómo aborda los problemas de este pueblo para que la gente diga y empiece a pensar en ese candidato. Que se demuestre que él tiene conciencia y comprensión de la problemática del país, amén, de que estaría sustituyendo a su jefe político. Porque es una encrucijada. Todos los detalles que la oposición nosotros podemos decir de este gobierno no la puede decir el candidato porque es la continuidad de ese, pero aquí se dio algo distinto en este país y en el PLD. Ustedes recuerdan en el 2012 y hablando de las virtudes, de la capacidad y del entrenamiento que ha tenido Leonel Fernández y cómo ha pasado las pruebas más duras para la economía nacional en momentos que la economía mundial estaba también en peligro con la crisis 2008. Y Leonel en el 2012 pasa la bandera que pudo haber hecho la reforma para él con un 56%. En cambio no la intentó. No la intentó porque simplemente los ingenieros constitucionalistas, como le llamó Vincio Castillo a Félix Bautista, y le dijo a Leonel cuídese de ese que lo va a llevar a la justicia a usted. Usted lo resuelve con la pluma y se sacó la pluma, lo recuerdo yo en una respuesta. Confirmar y salga de eso porque usted lo va a llevar al banquillo. Pues en ese momento Leonel recibió los dos millones de firmas en el 12 que se creía que él iba a hacer reforma, que iba a intentar reelegirse para un cuatro periodo. Y en cambio le dijo estas firmas, estos votos de dos millones cien mil se le entregó al ¿cómo se llama? El comité al la cúpula El comité central El comité No, no. El comité político Al comité político 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 Al comité político para que el candidato que salga electo en nuestro partido sea el que lo reciba. ¿Lo recuerdan? Esa fue una de las tantas grandezas que tú puedes encontrar en el liderato de Leonel Fernández. Y hoy eso se resume en que el escenario para el 5 de julio amén de que nuestros amigos del PRM tenemos acuerdos congresuales no así presidenciales porque estamos corriendo solos Leonel Fernández va como candidato de la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados Juntos Podemos y el gobierno lleva a su candidato que lo configura Gonzalo Castillo pero el candidato es Danilo Medina y el PRM a Luis Abinader en ese escenario ¿quiénes ustedes creen que podría ser que reciba en una segunda vuelta que ya sabemos Leonel supera al candidato oficialista el favor de mucha gente que está recibiendo sus su salario que está en el gobierno pero no me refiero a la cúpula a la que maneja el gobierno me refiero al partido de la liberación dominicana en las bases que está consciente ¿se iría para donde Luis Abinader o para donde Leonel? yo le dejo esa interrogante porque a muchos han querido decir que ya la ganaron y ese triunfalismo lo puede dar una sorpresa y precisamente cuando vemos y evaluamos quiénes están preparados para enfrentar y darle continuidad a la estabilidad de un país en crisis creo que tenemos candidatos como Leonel Fernández que ha demostrado pasar las pruebas más duras que ha tenido la República Dominicana después de Balaguer en el 96 la modernización del Estado el proceso de adesentamiento y quiero que sepa que en vez de Danilo Medina ayudar al gobierno al año de ser ministro renunció para ir a compilar durante todo ese tiempo hasta lograr que Leonel en un momento decidiera pasarle el mando a él y él de aprovechar su día de triunfo y reconocer en Leonel que es el líder del partido de la liberación dominicana pero eso todo cambió cuando estaba en el poder porque Joao Santana el que vino a ser presidente a Danilo dice él porque aquí fue el pueblo dice él lo llevó por el camino de atacar a Leonel Fernández y hoy tiene una proporción de la población atrapada en un pensamiento que lo creó el propio gobierno en contra de su propio líder y presidente hoy Leonel está afuera abandonó esa estructura y le ha dicho ayer a las bases que está consciente que con ellos ganará las próximas elecciones del 5 con las bases del PLD la fuerza del pueblo y junto podemos Leonel será el próximo presidente de este país y eso quizá mucha gente no lo está comprendiendo pero el triunfalismo no se puede manejar yo lo digo en función de lo que dijo Leonel ayer como candidato en una alocución que le hicieron una pregunta y él dijo eso que él sabe que las fuerzas vivas del PLD lo prefieren a él antes que a Luis Abinader o al propio Gonzalo por muchas razones ¿y por qué no votaron por los candidatos de él en las elecciones pasadas? porque él no tenía más que a nivel nacional la fuerza del pueblo nada más llevó 18 candidatos ¿y ganaron? 4 es decir que no era su fuerte porque él la fuerza del pueblo y todos nosotros bueno Pimentel y los demás ganaron no pero ellos estaban apoyando candidatos por ejemplo el candidato de aquí de San Francisco no se polarizó Emanuel Trinidad Emanuel Trinidad se polarizó entre PRM y el PLD entonces ¿qué pasó? la fuerza del pueblo lo que hizo en los demás municipios que debió ser aquí igual que nos apoyáramos en un solo candidato la fuerza del pueblo porque nos correspondía a nosotros pero ellos decidieron poner a Siquio y ahí rompimos pero los demás candidatos del PRM en los demás municipios apoyados por nosotros ¿ganaron? muchas gracias es decir que esto es un proceso político dentro de la pandemia y le voy a dar un dato que no quería dejar de decir y cambiando un poco radical porque me empecé que iba a dar una idea de lo que era la parte de mi posición en contra de un nuevo plazo es que el Congreso haga una ley para producir garantías sociales pero a la vez cuarentena por salud y la ley yo la nombraría de esta forma es lo que quiero dejar ley especial de emergencia sanitaria y seguridad ciudadana y que se confine a la población en base a una ley especial y que sean justamente cuando sea necesario los estados el estado de emergencia excelente para qué para evitar esas frustraciones que hoy el comercio me han llamado mucha gente de que esperan que el gobierno abra y de apertura y que mantenga las restricciones pero que no permita que se vayan una serie de empresas pequeñas que no van a poder dar respuesta después y van a tener que sacar su personal y reducir y eso será peor hay protocolos que ellos están dispuestos a hacerlo de que cada ciudadano que vaya a su negocio entre con mascarilla y que su personal esté con mascarilla protegido pero que ya no mantengan el cierre cumpliendo el protocolo muchas gracias Francis por tu tema y tu sugerencia de inmediato vamos a hacer contacto dame un momentito mira acabo bueno desde ayer lo vi una decisión que tomó la alcaldesa del distrito de Carolina si fuera de ascender al departamento jurídico a una barrendera que se hizo abogada con 12 años trabajando como barrendera en la calle del distrito se hizo abogada estudió derechos y estaba ahí todavía como barrendera y ella la asendió creo que es un gesto maravilloso que no deja de ser una que se yo una motivación una motivación para que otras personas sepan que estudiar te permite que la vida te dé una oportunidad hay que felicitar tanto a Carolina como a la chica que perseveró durante todos estos años para ser ese abogado imagino que con mucha dificultad y eso solamente puede ser posible en un país donde tengamos una universidad como la UAP así es gracias amado gracias amado Wanner como están nuestros amigos bien Miguelina Polanco dice buenos días espero que que Gracias.